¡Hola! Muy buenas a todos chicos, aquí es Melted En un nuevo gameplay de Plank of Zombie Garden Warfare 1 Y estamos en... En... ¿Taco? ¿Cómo era? En... Ahí se me fue el nombre En lo de defender el taco, ustedes me entienden Así que como pueden ver, solamente somos 5 personas En el juego Casi no hay nadie jugando a lo del taco Me metí en una Suburbanation Que tampoco había nadie Ojo, espérenme un poquito, que quiero matar No No pude Me voy a cambiar el de fuego, porque ahí te necesito daño Necesito daño, gigante de fuego Esperaría, me gustaría que nuestro... Bien, bien, bien Hay que devolverlo Yo te cubro Bien, bien, bien Bueno, lo que decía Que... Aquí voy a poner... Este, ¿por qué no? Y un altar Lo que decía, ahí también me metí en una partida de Suburbanation A ver si podía grabar y no hay gente Me metió a un lobby solo O sea, estaba yo solo Y ahorita me metí en el del taco Y solamente hay 5 personas O sea, 3 en el... De los zombies Y 2... Yo y el girasol aquí en las platas No hay nadie Que bueno, solamente son en esos modos, eh Porque ahorita estuve jugando Estuve grabando y jugando Que lo van a ver toda la semana Me van a ver con la misma camiseta y todo Porque lo estoy grabando todo del tirón Me habrán visto lo de ¿Qué intentas, compañero? Estuvimos... Estuve grabando En derrota por equipos y... Y jardines de cementerios, obviamente Y llenos 2.000 llenos, prácticamente Pero bueno, parece que... Que quitando derrota por equipos Ah, sí, gané Parece que quitando derrota por equipos Y... Jardines de cementerios No hay nadie Al parecer no hay nadie Así que... Pues bueno, voy a estar intentando Estos días A ver si logro conseguir Una partida de otro modo Diferente Aunque esté con poquita gente Pero... Por lo menos jugar Y bueno ¡Ay, Dios! ¡Ay, me matan! Bueno Estamos aquí haciendo El... El... El tonto realmente, eh Porque... No hemos... Ellos... Bueno, están intentando Capturar eso, sí Pero bueno, no lo están logrando Ok, ya va, va, va Está bien, fuera Ahí está Voy a intentar devolverlo A ver si alcanzo Sí, se alcanza Se alcanza Aquí voy a poner La curativa Hay una FK O no sé Hay uno que no he visto Solamente he visto a dos ¡Ojo! ¡Uy! 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 ¡Ojo! Que... Que todos nos capturan, eh O sea Estoy aquí diciendo que... Que... Que estamos haciendo El tonto y todo Y ojo que nos van a... Al final nos ganan, eh No, ya no llego Obviamente Yo ya... Yo no llego ¡Ay! La nariz Ojo Yo ya no llego, eh Yo ya... 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 Que lo meta Que puntúe Se lo dejamos Se lo permitimos No, amigo No, no vayas Pues ojo, eh Que les faltan dos Dos minutos Treinta Vamos a redondear Dos minutos y medio Pues nada Voy a intentar ganar, eh Voy a intentar la partida Aún así Que somos cinco Así que vamos a intentar Ganar la partida También voy a intentar Grabar Otros modos Como bien digo En la semana A ver si consigo Aunque sea un lobby Pequeño Pero conseguir un lobby Y jugar Inclusive Si ustedes Quieren jugar Conmigo Otros modos Por ejemplo Jugar una partida Suburbination O Bomba Nomo Bomba Nomo No lo he probado No sé si está lleno O está Ahí, ahí Pues ustedes Díganme Díganme en los comentarios Si les gustaría esto Yo Cada ciertos días Estaré publicando En comunidad Aquí en YouTube Oh, y este Dios Esa bomba O sea Esa bomba de frijol ¿Cómo fue? Impresionante Cómo rebotó ahí Hasta parecía Básquetbol Por cómo lo reboté Ok Vamos a matar Este letrina Primero Bueno Este zombie No, sí Zombie letrina Lo dije bien Así que bueno Lo que está diciendo Si quieren ustedes Jugar con Uy, Dios Casi me da Si ustedes quieren jugar conmigo Otros modos Y todo Uy, ahí ya se metió otro Esos monstruos contra tres Ahí está Fuera Ay, no lo maté Pero A ver, amigas Por favor Si quieren jugar conmigo Yo estaría publicando Déjenme en los comentarios Si les gustaría Y ya Si veo que mucha gente quiere Pues En la comunidad Cada ciertos días Voy a estar publicando Que me meto al Garden 1 Y que me meto a No sé A Suburbination O me meto a Bomba No Para buscar Y así intentar Tener lobbies buenas Para jugar Y grabar También Las dos cosas a la vez Y bueno Vamos a ver Que Que Ah, ya se fue uno Ya se fue uno Con razón Saco devuelto Bien Bien, bien Ahí está Bien, bien, bien Bien, bien, bien Así que Vamos a ver Vamos a ver Ojo Ahí viene otra vez Con el Drone a ajo O sea, drone ajo Con el drone Que no sé dónde está Eh, no lo veo Lo vi volando Para acá Pero yo no lo veo No lo sé Pero bueno Ya está Ya está Creo que se salieron No sé Porque faltaban todavía Unos cuantos segundos Así que bien Ganamos la partida Así que Eh, vamos a ver Nos quitaron un taco Eso sí Pero bueno Uy, hace cuánto Que no escuchaba Esta Uy, hace Años Yo diría Que no escuchaba Ni veía Ese fondo Esa imagen O sea, esa Animación de victoria Buah, qué bueno Qué guapo Qué bueno es el El garden Así que pues nada Somos cuatro Voy a ver si A ver Si no se salen Y podemos jugar Una más Como zombies Y vamos a ver Esperemos que sí Si se salen Bueno, pues ya lo estaré Poniendo aquí en el video Pero bueno Esperemos que no se salgan Y vamos con los zombies Hola a todos Aquí ya estamos de nuevo Con los zombies Seguimos los cuatro Así que bueno Me puse el ultra Como pueden ver El normalito No cambia nada Ni siquiera Ni siquiera las habilidades Las tengo cambiadas Así que vamos a ver Si logramos ganar Esta partida O por lo menos Jugarla Así que nada Vamos a ver Rote bambú Ahí está Ya me vio Está ahí el fondo Lo veo Ah, no, no No le di Uy, amigo Uy, amigo Está sanada El otro No sé dónde está Bien Bien, compañero Ahí está Uno fuera Oh, lo mató Ay, no te puedo revivir No te puedo revivir Compañero Reaparece Ahí está Bien Bien Uy, la musiquita Qué buena que es Dios Dios, Dios, Dios Oye, compañero Ayuda Ayúdame Aquí al Omni Hay que entregárselo Al Dr. Tombo Para que lo Lo estudie Y haga pruebas Con él Bien Bien, bien, bien Bien Bien, bien, bien A ver Son dos Aunque no sé Si uno De verdad juega O está FK La verdad es que No lo sé Pero bueno Ok, aquí está El otro Atrás de esta pared Tengo el patio De zombidito Uy, amigo Casi te doy No, sí está Ese es el otro Sí están jugando Los dos Al parecer Creo No sé Ojalá Esperemos que sí Sí, ahí están Brinca otra vez Y te mato Bien, bien Comen Bien Uy Ametralladora Guisan Ametralladora Estoy muerto También Sí, estoy muerto Creo que me mató La maceta, ¿no? Sí La maceta miedica Que mató a mi compañero Al principio En el primer taco Así que bueno Tendríamos que ir juntos Lo malo es que No estoy hablando Con mi amigo O sea Con mi amigo Con mi compañero Quiero decir No estoy hablando con él Así que Pues estamos yendo Como que cada quien Por su lado Aunque lo ideal Sería atacar A la vez Para así que Les sea más difícil A los guisantes Lo vas a matar Mátalo Te iba a robar, ¿eh? Pero Es tu kill Llévatela tú Te voy a respetar tú Así que bueno Vamos a intentar La maceta la quiero destruir Porque no sé dónde está Y nos está reventando Bueno, me voy a salir No tanto Vale, te veo Ya la veo Uy, tremendo daño Me hizo, ¿eh? ¿Está? Uy, que se me da Voy a irme por acá atrás Ok Ay Aquí hay unas portales Vamos, vamos, vamos Ya queda poquito Compañero, ayuda Ay, ayuda, compañero Uy, me asustó esto Me hace que era una papapum No, treinta vidas No, no, me muero, me muero Sí, me muero Compañero Por favor Por favor, compañero Que no lo devuelva Que no lo devuelva No No, pero aviéntale eso Primero Primero aviéntale El megáfono Para que no Para que no pueda hacer nada Ay, compañero De verdad Te faltó un poquito, ¿eh? Te Te falló un poquito La defensa, ¿eh? O sea Te costó un poquito, ¿eh? Creo que lo mejor Va a ser que tú Al principio Lo lleves Para intentar matar Los guisantes Y te matan Bueno Bueno Dios, cuánto daño hace, ¿eh? O sea Me acaba de quitar 100 de vida Quitando Buah, estoy muerto Buah Tengo 25 de vida Tú agárralo Yo te cubro Yo te cubro Porque estoy a nada Estoy a nada Creo que lo veo Creo que está ahí al fondo, ¿no? Sí No te preocupes No veo No veo por mi cabeza Puedo intentar matarlo Bien Ay, compañero No te puedo revivir Ven, 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 ven Compañero Reaparece No te puedo revivir Vamos Voy a nada Tengo 40 de vida 50 Vamos, vamos, vamos Vamos Ahí está Ahí está Vamos, bien Nos falta uno ¿Cuánto tiempo? Nos queda 2 minutos 20 Ok Ok Ok, ok, ok Su compañero creo que está de FK, eh El hatro del 4L3 413 Ese, ese está de FK, eh No Estaba jugando Pero se quedó de FK Ya ven que ahí Se quedó quieto Y le respete la kill Al compañero Así que Ojo No estará Estará escondido Seguramente Ok, lo escuché Escuché el sonido Del guisante Cuando brinca Así que Ojo Voy a intentar Ah, ya está Ya te vi Pues lo voy a agarrar Si salta ya Lo voy a agarrar La verdad Tengo a progresión En kill Ok, tenemos Un compañero más Ay, Dios Ayúdame, ayúdame Ayúdame Ay, me lo Me lo pegaste a mí Dios Mi Dios Mi Dios Me lo pegó Vamos Al ladito de mí En la boca Mi Dios No, bueno O sea Está bien Está bien Pero Lleva el taco Lleva el taco Creo que si lo lleva Anótalo Anótalo Vamos, vamos Vamos No esperen más No esperen más Llévalo Llévalo Vamos Vamos a ver la animación De cuando ganamos Como zombies Ahí está El doctor zombies El doctor zombos Mejor dicho Se lleva Los tacos Y Vamos a ver La animación De victoria A ver que oscuro está ¿No? Ahí está Mira Ahí estamos Ganamos Cinco mil monedas Me llevo Tres alardes Me llevo El alarde De la Revivir Del primer golpe Y de las asistencias Pues ahí está Lo siento compañeros Ya me voy Así que Bueno Fue un placer Jugar con ustedes Lo del taco Así que bueno amigos Espero que les haya gustado También a ustedes Como bien digo Díganme en los comentarios Si quieren que juguemos Entre ustedes y yo Partidas De modos de juego Que normalmente Estén vacíos Como el del taco Como pueden ver Solamente ha habido Cinco como máximo Como máximo Ha habido cinco personas En el lobby O si quieren también Que traigamos Algún suburbination Una bomba no homo Que no lo he probado Si está llena o no La bomba no homo Pero bueno Estos modos de juego Que están más vacíos Díganme en los comentarios Y yo ya estaré viendo Cómo lo hacemos Si por comunidad O cómo lo hacemos ¿No? Pero bueno Muchas gracias Por llegar hasta aquí Y nos vemos En el siguiente video Chao 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 chao